Y nos dice un homenaje a Polivio Mayorga Y esta canción la vamos a sacar ya de nuestros maletines musicales Porque viene más música de los pelea Pero ese es un éxito grande y nos dice un homenaje a Polivio Mayorga Todo el comando es permi Sabor Y es de la cumbia A Manolo Perea Sabor El comando es permi Yo nunca, ¿qué? Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Laura Lidia Perea Nunca siento pereza en los días de lupido pereza Pero siempre con esperanza del sábado y para la cumbia Pero siempre con los cabritos y sonido cura Del sábado y para la sonido y con el bar del corazón Cumbia, pero no cumbia, cumbia, cumbia Para bailar Cumbia, cumbia, pues cumbia, cumbia, cumbia Para bailar Para mi jefecita Tú sabes, amores Sabor Venga a la guitarra venga a la guitarra Venga a la mention Venga el órgano de Polivio Mayorga ¡Suscríbete! 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 en los baños.